Un recibimiento lleno de cariño y admiración organizaron los guatemaltecos a los seleccionados sub-20 cuando arribaron al país. Luego de su gran participación en el torneo de CONCACAF, en el que clasificaron al Mundial de Indonesia 2023, familiares de los seleccionados orgullosos acudieron para recibirlos como unos verdaderos campeones, pero hay que destacar la actuación del guardameta Jorge Moreno, que fue figura durante todo el torneo. La verdad mucho orgullo, mucha felicidad, porque como él me lo dijo antes de partir a Honduras, me dijo papi yo voy a regresar con el boleto al Mundial, y él es un convencido, desde que es niño él es convencido de su trabajo, y ahora nos sentimos todos contentos, maravillados y hasta asombrados, pero la verdad es Dios, el que exalta, el que asombra es Dios, porque sus obras son asombrosas y en todo momento respaldó a Jorjito, y más que todo en ese partido contra México. Decenas de carteles con mensajes de admiración y orgullo se dejaron ver desde las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora, donde arribaron los seleccionados que luego subieron un bus para comenzar su recorrido hasta llegar a las instalaciones de la FedeFood, donde se organizó una convivencia con la afición y firma de autógrafos. La felicidad no era para menos, pues luego de 11 años lograron una nueva gesta para Guatemala, al darle su segundo pase a un Mundial de Fútbol en esta categoría, luego de vencer al cuadro mexicano. Bueno y como sabemos, recientemente la Selección Nacional Sub-20 retornó a Guatemala luego de su participación en este campeonato de CONCACAF, torneo en el que participó por primera vez en 1962, logrando el subcampeonato, al igual que en el 73 logró su segunda clasificación a la Copa del Mundo en esta categoría. La primera fue en 2011, no se logró la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en París, Francia en 2024. La bicolor no acude a esta cita deportiva desde 1988 en Seúl, Corea.